... ...han terminado en Madrid las jornadas del III Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo... ...que reunió a 1.500 universitarios españoles para estudiar y buscar soluciones... ...a problemas de indiscutible trascendencia en el ámbito nacional. Su Excelencia al Jefe del Estado llega para presidir el acto de clausura... ...que acompaña a los ministros de Trabajo, Gobernación, Agricultura y Secretario General del Movimiento. El Secretario del Congreso, doctor don Pedro Sangro, da lectura a las conclusiones que se elevan a los poderes públicos... ...entre las que figura la petición de cátedras para universidades y escuelas de ingenieros. A continuación habla el director de la Escuela de Ingenieros Industriales, don Manuel Soto Redondo. El presidente del Congreso, don Alfonso de la Fuente Chaos, afirma cómo España se propone lograr la unidad funcional de la medicina del trabajo. Para nosotros lo esencial es la redención del hombre, dice su Excelencia al Jefe del Estado en las palabras de clausura. Rechazamos el viejo concepto liberal del hombre mercancía que se abandona una vez agotado. Por último se procede a la entrega de diplomas a los médicos de empresa... ...que han tomado parte en los recientes cursos de especialización. ¡Gracias! 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 Gracias.